A ver, me están confirmando que sí, nos ven ya todos. Confirmado en Zoom y en Facebook, ¿no? Perfecto. Pues, hola a todos. Bienvenidos a un video más de ciberseguridad por el mes de ciberseguridad. Ya estamos por terminar el mes. El día de hoy vamos a hablar sobre una charla, en realidad, sobre los nuevos paradigmas tecnológicos, los nuevos enfoques, los puntos de vista, las nuevas tecnologías que se están utilizando y el impacto inherente que tienen estas en la ciberseguridad, ¿ok? Ya sea por falta de concientización o, en realidad, por falta a veces también de que se le resta importancia al tema y por desconocimiento también, ¿no? Entonces, esta es una de las últimas charlas que vamos a hacer del mes. Bueno, en realidad creo que es la última del mes. Y, pues nada, vamos a empezar. Voy a compartirles, a ver, perfecto, voy a compartir pantalla. Pantalla, aquí, ok. Y compartirlo. Y vamos a esperar unos segundos para que me puedan confirmar de que se veía mi pantalla. Perfecto. Excelente. Muchas gracias, chicos. Quiero agradecer públicamente a todo el equipo que tengo detrás. En realidad, esto no sería, no es posible tantas charlas y no es posible el impacto que se puede generar sin un equipo detrás, en realidad, ¿sí? Gracias, chicos. Vamos a ver esto de aquí. Pues estamos, ok. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que les decía, ¿no? Los nuevos paradigmas, cómo esto está cambiando mucho, los modelos de negocio y cómo esta influencia, esta nueva forma de ver, en realidad, no solamente los negocios, sino su backbone o su parte fundamental tecnológica, hace que dejemos de lado ciertos puntos muy importantes, como lo es la ciberseguridad, ¿sí? Entonces, voy a dar inicio. Vamos a poner, presentar. Perfecto. Y, pues, una pequeña introducción sobre la empresa. Me presento, yo soy Gabriel Lazo y yo manejo Enjaque, ¿sí? Que es una empresa peruana española que tiene operaciones en Perú, en Colombia. Tenemos también con nuestro partner operaciones en Europa, ¿sí? Tenemos un centro de investigación y desarrollo en Rumania. Y, en realidad, vemos clientes de todo el mundo, ¿sí? Tenemos ya en Perú, ya 10 años, esto no está actualizado, ya son más de 12 en Europa también. ¿Ok? En cuanto a los servicios, nosotros ofrecemos una amplia gama de servicios que cubren toda la cadena de valor de la ciberseguridad. ¿Ok? Y, en este caso, viene desde la parte o la fase de diagnóstico, ¿sí? Donde se ven cuál es el estado actual de la empresa, ¿sí? En qué cosas se puede mejorar, qué cosas le faltan, qué cosas no tiene, obviamente. Y, luego, pasando por el aseguramiento o robustecimiento de la ciberseguridad, la implementación de un modelo o de un plan director de ciberseguridad en la empresa, hasta, incluso, las respuestas a los incidentes, ¿no? En el caso de que haya un ataque exitoso, que necesite una respuesta, obviamente, con una experiencia detrás de esto, una respuesta profesional, mediante una serie de servicios que nosotros ofrecemos desde informática, por ejemplo, para la investigación, hasta la mitigación de los conflictos digitales en caso, por ejemplo, de información digital. Nosotros pertenecemos al equipo de Mundo Hacker, que es, en realidad, un tip producto, es un programa de televisión que se emite en Discovery Max, que es el Discovery de Europa, en televisión española y en Canal 13 de Colombia. Si ustedes ven en YouTube, más adelante lo mostraré, en el canal de Mundo Hacker hay algunos de los videos de Televisión Española y de Canal 13 de Colombia. Los de Discovery Max no están todos tan disponibles, por derechos del canal, obviamente, pero están en la página del canal. Y en el canal mismo de Canal 13, en YouTube, se pueden ver todos los capítulos de la última temporada. El segundo producto sería una serie de libros que se utilizan en programas de diplomados y programas de especialización en ciberseguridad. Y por último, tenemos la charla Mundo Hacker Day, que se da una vez al año en Madrid, que alberga siempre más de 2.000 personas. De hecho, este año han sido 2.500 personas en presencial y otras 2.000 en streaming. Yo he tenido la oportunidad de varias veces participar en las charlas como ponente. Es un privilegio, en realidad. Y compartir el escenario con mis compañeros es lo máximo. Entonces, esa es parte de nosotros, a lo que pertenecemos. Esto ya no está actualizado porque hemos ya sobrepasado los 200 clientes en Perú, los 750 en Mundo y los 300 en VIP. En personajes VIP, pues tenemos desde empresarios hasta personajes de la televisión de distintos países. Una lista, en realidad, sin actualizar, pequeña de las empresas a las que atendemos y el eslogan. Acerca mío, pues yo les puedo decir que, bueno, yo he escrito ya un par de libros. Este es el último que ha sido ya también republicado, de la editorial Rama Multimedia. Se llama Hacking Práctico en Internet y redes de ordenadores, de la serie Mundo Hacker. Sí, también escribo en la revista Pentest Magazine y en Hacking 9, que es una revista americana. Bueno, en realidad es de Polonia, pero escriben, es para el mercado americano. Sí. Enseño en distintos lugares, en distintos países. Sí. Soy bastante activo en las redes sociales, en el canal de YouTube de En Hacking, donde recientemente hemos cumplido una de nuestras metas, que era pasar los 15 mil seguidores. Ahorita tenemos 16 mil 100 suscriptores. Tenemos ahí un montón de videos. Vamos a seguir publicando los videos. Tenemos los videos como los del día de hoy, que son un poco más orientados a la gestión y a la ciberseguridad. Y tenemos otro tipo de videos como el de la semana pasada, que es de una hora, donde se hace hacking en vivo en un guardia, ¿no? En una caja que se intenta paunear, ¿sí? Si es que ustedes quieren noticias también, lo pueden ver en el blog, sí, en hacker.com slash blog. Y si es que me quieren seguir en Twitter, arroba Gapsitus. ¿Ok? Tengo un montón de certificaciones, eso es lo que menos hablo. Pertenezco al equipo de Mundo Hacker, como ya les había dicho, que es, bueno, un equipo de un grupo de investigación, que tenemos el programa de la tele, dábamos en distintos canales. Solo para que tengan idea, no sé si les saldrá audio, pero voy a pasar un retazo de la serie para que tengan más o menos idea de cómo va. El próximo partido, hoy día prácticamente todas las infraestructuras críticas están conectadas a internet y por el día son susceptibles a ser hackeadas. Está de Estados Unidos, está Rusia, está de China, estos son países que generan la política de investigación. Las guerras tal y como las conocemos hoy en día son una cosa del pasado. El nuevo teatro de operaciones es el ciberespacio. De hecho, muchos gobiernos están preparando a cibersegados. Si una ciberarma puede ser una USB, pues las capacidades que pueden tener con muy pocos recursos son enormes. Hay muchos sistemas industriales que se están colocando cada internet para se administrar remotamente. Esto está en China, está en Pensilvania. Poder sustraer de alguna manera la acción de celos, los usuarios y los pasgos. Nosotros ejecutamos el comando igual a que entrábamos al dispositivo. En verdad, un unicero delincuente, un atacante, podríamos provocar probablemente una catástrofe. ¿Qué personas y instituciones trabajan en el plan de cibersegación de Colombia? Almirante es una unidad del comando general de la Fuerza Militar de Colombia y tiene la misión de direccionar las acciones y las operaciones cibernéticas de Colombia en el ciberespacio. Pues ese es el programa de televisión. Ese es de Mundo Hacker Colombia. Y también soy el entrenador de ciberseguridad elegido por la OEA para los últimos Iberoamerican Cyber Security Challenges. El año pasado llevé el equipo de Cartagena y quedamos segundo lugar en los iberoamericanos. En primer lugar, a nivel Latinoamérica. Es un gran gusto también haber podido participar con los chicos. Ese soy yo. Y pues los temas que ya les había dicho sobre ciberseguridad del día de hoy. Entonces, voy a empezar haciendo un mini, súper, hiper, archi resumen de lo de la charla de la vez anterior, en la que marqué la diferencia entre el enfoque o cómo se veía clásicamente la ciberseguridad, ¿sí? O cuando alguien se hablaba, cuando alguien hablaba de temas de ciberseguridad o de cibercrimen y cómo se ve hoy en día, ¿ok? Entonces, clásicamente, pues mucha gente sigue pensando que cuando se habla de términos de ciberseguridad o de cibercrimen específicamente, pues se habla de tarjetas de crédito, fraude bancario, estafas, cosas que tengan que ver netamente con dinero o su forma electrónica a través de banca en línea, ¿sí? Y esto, pues, no es lejos de la realidad, pero es una parte bastante pequeña de lo que es hoy en realidad un grupo, o mejor dicho, una parte del cibercrimen organizado, ¿ok? En este caso, ya no solamente se ve la parte de pérdidas o por fraude de banca en línea o estafas electrónicas, hacking de cuentas, de tarjetas de crédito, etcétera, sino que también se ve a nivel de ciberespionaje, ¿ok? Ya no solamente se ve el ataque a eso, sino ataques gordos a empresas con los cuales los cibercriminales hacen muchísimo dinero. Ya de por sí, de las personas naturales, y lo tocaré en otra charla, solamente con las personas naturales se puede sacar mucho dinero sin siquiera robarles el dinero de la banca en línea. Estamos hablando de extorsiones, robo de información, reventa de la información, incluso venta de las fotografías que se encuentran en el celular o en la laptop, una vez que es hackeada, sin tener que ser imágenes de desnudos, por si acaso. O sea, ni siquiera tienen que ser desnudos, eso también se puede vender como inteligencia, ¿ok? Entonces, hay muchas formas en las que un cibercriminal podría ganar solamente atacando a personas naturales con la información que encuentra dentro de sus dispositivos sin tener que pisar la parte de robo o estafa, fraude electrónico, o sea, dinero electrónico, ¿no? De fraude financiero. Para que vean de que se puede hacer muchísimo más. Según Kaspersky, el año pasado en un informe, ellos dijeron que aproximadamente en Europa del Este y para todo el lado del Este, un cibercriminal, o un grupo de cibercriminales podría ser entre 20.000 y 30.000 euros al mes. Y, claro, lo hacen porque en realidad ganan de todas. Cuando entra una máquina, ganan con todo. Ganan con las licencias, ganan con la información, ganan con las fotografías, ganan con el software mismo, XXXX cosas, ¿sí? Entonces, todo acumula y forma un paquete bastante grande por persona. Entonces, podrían estar ganando de repente entre 400 y 1.500 euros por persona. Y, obviamente, si hacen esto muchísimas veces, ganan mucho más, ¿sí? Y eso es en la parte solamente de personas naturales. Vamos a ver ahora, lo que les voy a mostrar es sobre espionaje corporativo, es decir, ataques a empresas. Y es justamente lo que quiero mostrar un poco más el día de hoy. Tomando en cuenta de que hay muchas empresas muy grandes que han sido atacadas en los últimos años, yo les he puesto aquí dos o tres de entre 2017 y 2019, y el resto de las empresas son 2019 netamente. O sea, empresas que han sido atacadas en lo que va del año y que han tenido pérdidas por encima de los 10 millones de dólares. Para que vean qué tan fuerte está la situación, ¿ok? Entonces, claro, empezamos con LinkedIn, que tuvo... ¿Cuánto fue LinkedIn? A ver, aquí tengo una suma exacta. Ahí está. 147 millones de cuentas en LinkedIn, ¿sí? Que en realidad fueron 160 y de esas 160 se lograron recuperar las contraseñas, usuario y contraseña de 147. Esta es una de las bases de datos más grandes que se puede encontrar en internet y es bastante fuerte en realidad el hecho de que puedas encontrar la contraseña de alguien, ¿no? De hecho, en una reunión con gente del colegio hace un par de meses, yo les pregunté, les dije si es que cambiaban muy usualmente esas contraseñas, muchos de ellos dijeron que no hace más de un año y me atreví a preguntarles su correo electrónico para buscarlos en nuestra base de datos, obviamente con su permiso, y encontré la contraseña de varios. Incluso uno de ellos me dijo que me reveló luego, minutos más tarde, de que utilizaba él esa contraseña en todos sus otros servicios. Y esa contraseña estaba ya liberada, estaba en Mercado Negro. O sea, los cibercriminales lo único que deberían de hacer en este caso es utilizar estos programas que también están a la venta para hacer spray de eso, ¿no? Power Spraying. Que es decir, utilizan una contraseña de una cuenta en específico y lo utilizan en muchas otras cuentas para probar. Y van entrando en otros lugares. Por ejemplo, te roban la de LinkedIn, prueban en Twitter, no entra. Prueban en Facebook, tampoco entró. Prueban en Instagram, tampoco entró. Prueban en Dropbox y entró. Y lastimosamente en Dropbox, de repente tienen información de la empresa. Dentro de la información de la empresa tienen Word, donde se comparten de repente las contraseñas. Y con eso tienen ya también acceso a parte de la empresa. Y empieza la historia del terror. ¿Sí? Entonces, estas son las bases de datos que ya están a la venta. De hecho, en la charla de la semana pasada lo mencioné. ¿Sí? Yahoo, que también le quitaron millones de cuentas credenciales, usuarios y contraseñas, y acceso a cuentas de correo. ¿Ok? Luego, Equifax. Que en este caso, Equifax. Aquí tengo la cifra específica de Equifax. Vamos a hacer esto más grande. Tuvo una pérdida de 145 millones de registros que fueron hackeados. Ah, mire. Ahí aparece 143. ¿Sí? Y en este caso fue bastante importante porque marcó un antes y un después. Esta empresa, que es de las más grandes a nivel del planeta, tuvo este data breach, ¿no? Esta fuga de información. Tuvo un evento, un incidente en el cual los hackearon. Y, como consecuencia, el CISO y el CSO, o sea, el Chief Security Officer y el Chief Information Officer de la Seguridad de la Información, tuvieron que renunciar. O sea, renunciaron. Mejor dicho, fueron despedidos, perdón. O sea, fueron despedidos. Quien renunció, o sea, quien tuvo que renunciar fue el CEO, el director ejecutivo. O sea, los otros dos los despidieron inmediatamente porque, bueno, hubo un error tremendo. Los votaron y a las dos semanas renunció el director ejecutivo de Equipax. ¿Sí? Esto tuvo un impacto grandísimo en las finanzas de la empresa. Su posición en el mercado, obviamente, y cómo lo veían los clientes y sus empresas aliadas. ¿Sí? Disculpen. Ok. Entonces, esto fue una pérdida bastante grande. ¿Sí? Luego tenemos también, y esto es para que se den cuenta de que en todos los rubros hay ataques. O sea, no solamente es bancos. ¿Sí? Hemos empezado por LinkedIn, por Yahoo. Hemos visto Equipax. ¿Sí? Y de la banca sí tenemos esto que es de hace ya tres años. Swift que perdió como ciento, creo que eran 189 millones en total. Ahí les he puesto una de las noticias nada más. 12 millones solamente de un banco de Ecuador. Y se hizo un robo en el cual se hacían transferencias entre los bancos a nivel mundial. Y todo esto se iba lavando en casinos del este. ¿Ok? Ahí también hubo mucha pérdida de dinero. Marx también que sufrió un ataque por parte del bicho este de... No era WannaCry. Era Nopetia. Nopetia. ¿Sí? Y en este caso, ellos tuvieron por varias semanas paralizadas sus operaciones. Recordar que Marx está también aquí en Perú. Y mueve un quinto de las operaciones de la carga mundial. O sea, ¿tienen idea de lo que es eso? Eso es tremendo. Eso es... En realidad eso es recontra, recontra fuerte. ¿Sí? Ellos mueven un quinto de todas las operaciones mundiales. Lo más probable es que si piden algo por AliExpress o por Wish, en alguna parte del envío, tiene Marx algo que ver. O sea, así de fuerte es el movimiento y las operaciones que ellos tienen. El impacto que ellos tuvieron también fue de pérdidas de millones de dólares. ¿Sí? Y luego tenemos empresas también ya mucho más recientes como Uber, que sufrió una extorsión porque les habían robado datos. Iban a pagar obviamente... Iban a perder mucha visibilidad. Iban a perder imagen y confianza de sus clientes. Y adicionalmente iban a tener que pagar muchas multas. Entonces, les extorsionaron y ellos pagaron la extorsión. ¿Sí? Inicialmente pidieron un millón. No se sabe en cuánto negociaron para el primer pago o el único pago que hicieron en realidad. Pero después de eso, los... En realidad los extorsionadores, ¿sí? Los cibercriminales volvieron a ponerse en contacto para pedir una segunda suma de dinero. Y Uber no pagó. Y sacaron... Hicieron una divulgación masiva de toda la información. Esta es otra base de datos que también está en el mercado negro. Así que, de los que nos están viendo... De todas las personas que nos están viendo ahorita... Si ustedes tienen una cuenta en Uber y no la han cambiado en más de, no sé, dos años o un año... Cámbienla. Porque están en las bases de datos. Peor aún. O sea, están en las bases de datos y las tenemos nosotros también. ¿Sí? Entonces, es algo fuerte. ¿Sí? Porque estas bases de datos nosotros las hemos comprado para hacer también servicios de ciberseguridad, por si acaso. Y luego tenemos ya el resto, ¿no? O sea, las empresas incluso que son tiendas de ropa, retail, mercadería, incluso comida. ¿Sí? Todas han sido hackeadas. Mira, Mario también, que es de hoteles y turismo, ¿no? Hotelería. Todos han sido hackeados. Algunos en mayor escala que otras. Pero que vean de que ya no hay un tipo de discriminación por algún tipo de segmento industrial o tipo de negocio. ¿Sí? Si es que caes, caes. Entonces, se está atacando a todos. Eso es lo que les tenía que decir por parte del ciberespinaje corporativo. Esa es la introducción. ¿Sí? Y ahora ver estos nuevos enfoques, esta nueva tecnología y cómo se está tratando, ¿no? Aquí lo básico, lo que hay que tener en cuenta y que les quiero transmitir, es de que tengan en cuenta que hay modelos de negocio que han surgido en los últimos años que retan, ¿sí? Que en realidad enfrentan a los modelos clásicos de negocios en ciertos segmentos, como por ejemplo en hotelería, ¿no? Los hoteles, no me refiero solamente a Marron, sino los hoteles en general, han sido retados por modelos innovadores que incluyen obviamente tecnologías nuevas. Y interconectividad entre los usuarios, como por ejemplo Airbnb, ¿sí? Los sistemas de tráfico también, o sea, estamos hablando de cosas como Waze, posicionamiento. Esas nuevas tecnologías que han facilitado que las empresas puedan moldear los modelos de negocio para replantear incluso una estrategia y oponerse o enfrentarse a empresas, marcas o cadenas que tienen en realidad una historia enorme, ¿no? Como por ejemplo Marriott, como por ejemplo cadenas grandes de hotelería, ¿no? Que se están viendo amenazadas por modelos como los de Airbnb, ¿ok? La industria también automovilística, ¿sí? Que se está viendo retada por nuevas formas de transporte, como en este caso Uber, pero podría ser cualquier otra, ¿no? Que ofrezca mucha movilidad en forma bajo demanda con un bajo costo. Que es justamente lo opuesto a comprarse un carro y endeudarse cinco años, ¿sí? Entonces, hay muchos modelos retadores, por ejemplo, la industria de la telefonía, hasta las comunicaciones que se están viendo también enfrentadas, se están viendo con un nuevo reto de remoldear, obviamente, sus modelos de negocio para no perder mercado ante nuevas tecnologías como lo que es WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Antes, ¿cuántas llamadas hacíamos al día? ¿Sí? O sea, antes eran todo llamadas y de hecho el modelo de negocio de Movistar, antes eran llamadas. Incluso, bueno, Movistar, claro, todas las empresas de telecomunicaciones, para entrar al mercado, no sé si ustedes recuerdan, que regalaban los celulares. ¿Sí? Luego de regalar los celulares, cuando ya la gente estaba enganchada, se orientaron a ver los beneficios del servicio, ¿no? Y ahora tienen que repensar otra vez eso, porque existen nuevas formas, ya no pueden cobrar por el minuto, han dejado de ganar un montón por las llamadas, porque ahora la gente utiliza las llamadas por WhatsApp, no utiliza a veces las llamadas, tiene videoconferencias o a veces solamente mensajes de texto. ¿Sí? Entonces, claro, tienen que repensar cada uno de los modelos de negocio. Estos enfoques nuevos que están saliendo y estas formas que tienen de reimaginarse las empresas para hacer justamente frente a estos nuevos modelos de negocio, siempre se hacen de la mano de la tecnología. ¿Sí? Si se dan cuenta, el punto común, el punto crítico de respaldo en estos grandes cambios, en estas innovaciones, es en su mayor, podría decir en la totalidad de los casos, pero en la mayoría de las veces, de repente, para no pecar de ser súper exagerado, en la mayoría de las veces, tiene que ver con la tecnología. ¿Sí? Y en estos casos, claro, a veces, sí, las empresas pecan de sobreusar la tecnología o de confiar en la tecnología por la facilidad de uso que estas ofrecen, y dejan de lado partes expuestas, dejan de lado el conocimiento de ciberseguridad, o a veces ni siquiera están, ni siquiera son conscientes de que existen riesgos de ciberseguridad, incluso cuando se utilizan tecnologías muy recientes, en la nube, o que ya de repente están enlatadas, en cualquiera de los casos, se puede encontrar niveles de riesgo que son altos si es que no se agendan y no se atienden en su debido tiempo. ¿Sí? Y eso es justamente lo que vengo a hablarles el día de hoy. No sé si han escuchado el término de SaaS, porque, claro, siempre se escuchaba de software as a service, infrastructure as a service, o plataformas as a service, en las cuales, bueno, se ven los servicios, las infraestructuras o las plataformas como servicio, ¿sí? Desarrollo como servicio, multimedia como servicio. Hay muchas cosas ya que se ofrecen como servicio hoy en día. Por eso es que se utiliza como un denominador, como una palabra comodín, el SaaS, ¿no? Que es everything. La X es como que una variable, ¿sí? X o todo as a service. Everything as a service. Entonces, en este nuevo enfoque se utiliza muchísimo, ¿sí? Para que entiendan más o menos cuáles son los niveles de atención en estos casos. Si hablamos de IaaS o de infraestructura como servicio, estamos hablando de la plataforma, del fierro, que podríamos nosotros alquilar sin tener que incurrir en los costos de implementar nuestros servidores, ¿no? Solamente para que tengan idea, un servidor HP chiquito puede costar 3,000 dólares. Un pequeñito, ¿sí? Uno en torre incluso. Y fácilmente puede llegar a costar unos 20 o 30,000 dólares uno grande requiable, ¿no? Que tenga sus blades y sus unidades de disco, pues, de repente, de 30,000 a 40,000 dólares, ¿sí? Entonces, claro, si tú intentas hacer en tu empresa, que es una startup, empiezas a, quieres hacer un data center, pues, hoy en día estarías loco, ¿no? Porque en realidad lo puedes alquilar a un costo muy bajo mensual y solamente que se te cobre por una parte del uso de esta tecnología, ¿sí? En el segundo nivel, que es el de plataforma, tú tienes una plataforma, un sistema operativo o una serie de servicios de sistemas operativos, o, bueno, a nivel plataforma, en la que tú puedes incidir en la configuración y en la forma en la que vas a repartir los servicios que vas a implementar en esa plataforma. Es el segundo servicio o el segundo nivel. Y en el tercer nivel ya es el de servicio, ¿sí? O el de software as a service. En este caso ya tienes el servicio completamente hecho y solamente pagas por lo que estás utilizando. Por ejemplo, la música en Spotify. Pagas una suma mensual y obtienes música. No estás haciendo tú una interacción con el API cada vez que quieres escuchar algo. ¿Sí? O sea, bueno, en el segundo plano se hace, ¿no? Pero tú cuando estás, agarras tu celular y pones, quiero escuchar esto, pues no tienes que programar nada. Simplemente estás pagando, lo usas y ya está. Y ese puede ser un fee por demanda o puede ser un fee mensual, tarifa plana. ¿Sí? Lo mismo se hace por correo o por otros servicios. Eso es para que tengan más o menos idea de los tres niveles. ¿Sí? El everything as a service vendría a ser porque todo se está haciendo ya como servicio. ¿Sí? Y para sustentar lo que les estoy diciendo y tengan en cuenta de la cantidad de cosas que utilizamos en la nube. ¿Sí? Si comenzamos el día, supongamos, ustedes se levantan y lo primero que hacen, de repente ver las noticias. ¿Sí? De repente tienen un servicio contratado de, no sé, el comercio y les da las noticias. De repente tienen Feedly contratado y este es un servicio también, es un web service de noticias, de RSS. ¿Sí? Entonces les junta todas las noticias del día y les da el top 20 de noticias. Y ahí están utilizando software as a service. De repente se van a duchar y quieren escuchar un poco de música y ponen Spotify o ponen, no sé, YouTube Music. ¿Sí? O Apple, iTunes, lo que sea. ¿Sí? De tal forma que están utilizando también servicios, en este caso en la nube, para reproducir su música. Y cuando van al carro, están utilizando de repente Waze o Google Maps para ver el tráfico. También son servicios. ¿Sí? Solo que en este caso no son pagados, son freemium, pero ellos ganan justamente por la información que recolectan de tu vida. ¿Sí? Llegan al trabajo, de repente están utilizando una RFID y en el servidor justamente del edificio están utilizando un software también que es as a service, una plataforma para hacer la gestión del departamento, o de gestión, perdón, del edificio. ¿Sí? Y en el trabajo utilizan plataformas como Office 365, como OneDrive, como Google Drive, como Salesforce, Adobe, N cosas. ¿Sí? Todo eso no lo han creado ustedes, no lo ha creado la empresa para la cual trabajan y no lo ha creado un tercero que solamente le está habilitando ese tipo de servicios a un grupo específico de personas. Estos son servicios masivos. Y como tales, sí tienen niveles de aseguramiento, pero hay una parte de estos niveles de seguridad que son responsabilidad del proveedor y hay otra parte que no siempre la gente sabe que corre el riesgo, pero es esa parte que va para el lado del usuario. ¿Ok? Entonces, esto es para que vean de que en realidad se utilizan un montón de servicios en el día a día. ¿Sí? A nivel de empresa, por ejemplo, existen los servicios de almacenamiento. ¿No? Estoy seguro que alguno de estos tres ustedes lo utilizan o de repente alguno más, como de repente Mega, ¿no? Tenemos Google Drive, tenemos OneDrive, tenemos Dropbox. Esto lo pueden usar de forma personal o lo pueden utilizar de forma también corporativa. ¿Sí? Cuando lo utilizan de forma corporativa, no necesariamente lo usan específicamente en la empresa. ¿Sí? Porque como esto trata de dar movilidad, ¿qué es lo que sucede? Llega un fin de semana largo, como el que vamos a tener a partir de mañana, ¿sí? Y alguien se quiere ir de viaje. Entonces, se lleva los documentos en el Google Drive o en el Dropbox. ¿Sí? En este caso, esta información, claro, puede ser que la estemos utilizando en una laptop de la empresa, pero puede ser también que la estemos utilizando en la celular personal, en la tablet personal o en la laptop personal. Si esta laptop no cumple con los requerimientos, pues se va a ver en problemas. ¿Sí? Solamente estoy haciendo, porque ahorita voy a adentrar justamente en las vulnerabilidades que tienen estos servicios. ¿Sí? Irse por parte del lado del usuario. Entonces, cosas de almacenamiento, hay un montón en la nube, gratis, algunas que son pagadas, que te las dan las empresas, pero no significa de que se utilicen poco o menos. ¿Ok? Luego tenemos tecnologías nuevas también que son utilizadas por las empresas, como por ejemplo, estas para comunicación, Slack, ¿no? Para hacer, por ejemplo, gestión de los proyectos como Monday o como Trello. ¿Sí? Que yo he visto, nosotros hemos hecho ya consultorías un montón, he visto muchas empresas que utilizan, por ejemplo, Trello, ¿sí? Que utilizan Slack para las comunicaciones. ¿Qué pasa si es que estas personas, las que generan, por ejemplo, supongamos que es un área de marketing, generó una tabla de Trello, generó un nuevo proyecto, y no puso la tabla, el board, no lo puso como privado. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas se dan por justamente el mal uso de esa tecnología. Aunque la tecnología está genial. O sea, tenemos tecnología de almacenamiento. ¿Sí? Tenemos tecnología a nivel de gestión de proyectos, o sea, a nivel de cómo manejar mejor el proyecto. ¿Sí? Tenemos tecnologías, incluso, como les decía, plataforma como servicios, para no tener que comprar nuestros servidores. O sea, de repente, en DigitalOcean nosotros podemos adquirir servidores en forma de un alquiler mensual, o en Amazon Web Services, el famoso AWS, donde incluso se puede hacer el uso de esta tecnología pagándola por lo que estás demandando de procesamiento. Incluso, o sea, no sé si ustedes han probado los Amazon Web Services, pero hay incluso algunas partes que puedes automatizar, y tú puedes generar de una imagen, puedes decirle, oye, el día de mañana a las 11 de la mañana, quiero que ya no sea un servidor que me esté atendiendo, sino replicarlo esto a 40 servidores. Y en realidad se copian y se clonan todo y se generan los 40 servidores, y los 40 empiezan a atender. Claro, tú tenías un nivel de facturación al inicio, que es A, y el otro va a ser 40 veces A, al final del mes, cuando has hecho lo de los 40 servidores. ¿Sí? Entonces, pueden, o sea, hay ya servicios, infraestructuras de alquiler bajo servicio, hasta service, como los de DigitalOcean, Amazon Web Services, o el de la nube de Azure, que son los que más se utilizan aquí en el mercado latinoamericano, ¿no? ¿Que haya otros? Pues, hay. Sí, más adelante también les voy a mostrar. E incluso, en la nube se puede ver servicios de gestión, como por ejemplo el de SAP, que es el ERP, ¿no? Un Enterprise Resource Planning, que te permite gestionar, bueno, ver y automatizar toda la empresa mediante un sistema holístico, por así decirlo, ¿no? El SAP. Y tenemos también un software de gestión, como el de Salesforce, que te permite tener, bueno, tiene varios módulos, pero el más potente es el de CRM, ¿no? El de Servicio de Atención al Cliente. Entonces, si se dan cuenta, todo esto se puede tener en la nube. No sé si saben, por ejemplo, de que Netflix, ¿sí? Tiene el 100% de sus operaciones en la nube. O sea, ellos no tienen ningún servidor on-premise. El 100% es en la nube. Desde la parte de su gestión de clientes, pasando por sus operaciones, hasta el mismo servicio que permite hacer el streaming. Ellos tienen una súper alianza con Amazon Web Services, con AWS. Y justamente, mientras más van teniendo requerimientos, más van creciendo de servicio. Pero no tienen ningún gasto de inversión en infraestructura local. ¿Sí? Entonces, eso es para que tengan idea de la magnitud que esto puede llegar a tener. O sea, se puede tercerizar absolutamente todo en una empresa en la nube. De hecho, el Banco Central de Reserva Americano, ¿sí? Ha hecho una implementación de SAP el año pasado y la ha hecho completamente en la nube. ¿Sí? Ojo, que hay mucha gente que dice, claro, ¿cómo va a estar en la nube si pierdes el control? Y concuerdo con estas personas. Pero a veces no puedes pagar o, claro, es demasiado, demasiado asimétrica la comparación de costos en cuanto a lo que lo vas a llevar en la nube. Si es que estás hablando de repente de que te va a costar un millón de dólares es hacer el datacenter y luego estás viendo que no te sale 100.000 a hacer un nube, pues adivinen quién va a ganar. ¿Sí? Por eso es que no se puede dejar de lado de que, bueno, si es que lo vas a comparar financieramente, te va a salir mucho más económico hasta cierto punto. No digo que siempre, ¿sí? Porque siempre hay un punto de quiebre o de inflexión. Hasta cierto punto te va a salir más económico en la nube, ¿sí? Mientras lo tengas en la nube, hay que seguir, obviamente, lineamientos y buenas prácticas de ciberseguridad. ¿Ok? ¿Qué es lo que la gente deja de lado? Entonces, no sé si ya les quedó claro de que, claro, los enfoques han cambiado, hay nuevas tecnologías, estos enfoques están validados y respaldados por esta nueva tecnología, las empresas nuevas las están utilizando, las startups las están utilizando muchísimo, ¿sí? Y eso hace que la gente a veces tenga un poquito de exceso de confianza. ¿Sí? Porque tú ves el logo, ves que todo el mundo lo usa y dices yo también. Y empezó a funcionar de repente con seis clics. Cuando te haces una cuenta en Slack, empieza a funcionar en seis clics. Cuando haces una cuenta entre ellos, en cuatro, dos formularios y dos clics de creación del board, ya tienes entre ellos funcional. Luego es simplemente invitar al equipo. Entonces, claro, hay una falsa sensación de seguridad. En este caso de ciberseguridad, ¿sí? En los casos, por ejemplo, de almacenamiento, como lo que es Mega, Google Drive y Dropbox, recuerden que en la clase pasada les he comentado que habían incluso ya en Mercado Negro cuentas a disposición para la venta, ¿sí? Donde tú puedes entrar y encontrar el Mega con las cosas que quieres y tienes el usuario y la contraseña. Podrías incluso quitarle la cuenta a esa persona y quedarte con los 50 gigas que tienen de almacenamiento. Lo mismo sucede para Google Drive, ¿ok? Que en este caso, claro, yo les he puesto uno donde hay cosas de hacking, ¿sí? Pero las cuentas que hay en Mercado Negro de Google Drive pertenecen a empresas. O sea, pertenecen en realidad a personas. Pero estas personas pertenecen a empresas. El contenido de esos Google Drive o de esos Dropbox es información sensible para la empresa. Ahora, muchas empresas dicen, oye, claro, pero con esto me están robando tarjetas de crédito de mis clientes. No. Pero es necesario que te roben eso para que sea una pérdida. O sea, hay que preguntarse en realidad, ¿cuándo una pérdida es realmente eso? Una pérdida. ¿Sí? ¿Cuándo es que empiezo a perder yo dinero con esa información? Imaginen de que de repente publican su plan de estrategia o el plan de marketing, lo publican en Internet o que lo tenga la competencia. No son tarjetas de crédito, pero tienen un impacto súper grande en la organización. ¿Ok? Entonces, voy a mostrarles yo una serie de cositas justamente para ver las tecnologías. ¿Sí? Estas tecnologías de aquí. ¿Cómo se puede simplemente mostrarles qué cosa hay en Google en forma abierta que son empresas que se han olvidado de repente de proteger ¿sí? Sus activos. Y se puede tener, pues a veces, acceso completo. ¿Ok? Entonces, esto, vamos a minimizarlo un poquito. Disculpen. Ahí está. Y lo primero que voy a hacer es... Voy a mostrarles. Habíamos hablado tanto de la nube... Disculpen. Habíamos hablado tanto de la nube que, claro, ya les he hablado de Amazon, AWS, Azure y DigitalOcean, ¿sí? Que son, en realidad, los más grandes. Pero que sepan de que hay incluso algunos más pequeños, pero no ponen de peores. O sea, tienen un súper servicio. Tienen hosting también. Se puede alquilar la plataforma. Se puede alquilar el servidor completo. Y justamente son este tipo de servicios que utilizan muchos cibercriminales. De repente, no el de OVH específicamente, ¿sí? Pero recordemos, por ejemplo, que cuando han hecho la informática forense del robo que le hicieron a Sony, encontraron que fue hecho a través de cuentas y computadoras en la nube de AWS. ¿Sí? Entonces, claro, hoy en día el cibercriminal tampoco va a atacar de su máquina. O sea, no es necesario que su máquina sea la super gamer de esas que casi te sacan la mano y te saludan, ¿no? O sea, puede ser en realidad una Core i3, una Core i5, pero ellos tienen en la nube una intelción, de repente, con 64 GB de RAM. ¿Sí? Por eso es que les muestro este primer ejemplo. Por ejemplo, aquí en OVH, si es que yo quiero un servidor, un VPS, desde $3.49 podría acceder a uno. ¿Sí? Yo quiero uno que tenga un enfoque en SCD, o sea, que tenga una rapidez de procesamiento en el almacenamiento. ¿Sí? Y fíjense, yo podría tener, por $13 al mes, ¿sí? Dos cores, dos gigas de RAM, perdón, dos gigahertz de velocidad, ocho gigas de RAM y 80 de SCD. Les estoy mostrando uno de los económicos, pero no el más económico, porque hay otros que no voy a mostrar directamente, pero que sí son utilizados más para el cibercrimen, que tienen costos a veces mucho menores. En este caso, este te pide, sí, una validación, de repente, de tarjeta de crédito, un DNI, un pasaporte, pero que sepan que hay algunos que no te piden nada. Te dicen, págame con PayPal o con Bitcoin. ¿Sí? Entonces, sí, las empresas utilizan la nube, pero también los cibercriminales utilizan la nube. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que les quería mostrar. Y vamos a hacer ahora un poquito de Google Hacking. Estas son algunas cosas, algunas de las búsquedas que voy a mostrar a continuación, son de Google Hacking Database. Otras están un poquito, otras habían dejado de funcionar y están un poquito personalizadas para que funcionen. ¿Sí? Simplemente para mostrarles qué cosas se pueden encontrar, justamente por ese exceso de confianza que les vengo hablando en la charla. O sea, la empresa quiere Google Maps, o sea, quiere una aplicación para que sus clientes sepan de repente dónde está la persona que le está yendo a dejar el paquete o el recibo o lo que sea. ¿Sí? Y en este caso, pues, utilizan Google Maps, utilizan las APIs, tienen servicios, utilizan web servicios pagados y dejan cosas de lado. ¿Sí? Lo que yo les voy a mostrar, no tengo listo el mensaje de advertencia, pero es como, chicos, por favor, no hagan esto en casa. ¿Sí? Por si acaso. Voy a empezar haciendo, a ver, ¿qué pasa si es que tipeamos solamente contraseña? ¿Sí? Esto me parece incluso la búsqueda. Contraseña. ¿Sí? Nos va a aparecer obviamente contraseña. Lo estoy poniendo entre búsqueda literal y yo le voy a decir ahora que quiero solamente archivos del tipo SQL y voy a filtrar la palabra github.com. ¿Sí? Para que no me aparezcan resultados de GitHub. Solo quiero bases de datos de SQL. ¿Sí? Y fíjense cómo me dan estos códigos de base de datos. ¿Sí? Con algunas, algunos resultados de la contraseña. Y he puesto, no he puesto un password para que vean que esté en español. O sea, todos caen. ¿Sí? Contraseña. No quiero mostrarlo en vivo, ¿sí? Pero si es que busquen ustedes la palabra contraseña y luego lo encuentran, porque hay ocho incidencias, van a encontrar ahí las contraseñas de ciertos usuarios. ¿Ok? Y estas son empresas que tienen justamente las cosas expuestas cara a internet. O sea, no estoy vulnerando nada. Esto está a través de Google. ¿Sí? Este, por ejemplo, esto es de gobierno. Mejor gobierno, ¿no? O que bueno, ya hemos visto una. ¿Sí? Otra aquí de una base de datos de usuario. Este es código, así que este no. Vamos a ver. Este ya lo vimos hace un ratito. Uno más y listo. ¿Ok? Este lo vamos a hacer acá. A ver. Sí, en este también es una tabla de base de datos. No sé si habrán contraseñas como en el anterior, pero ese es el ejemplo. ¿Ok? Siguiente. Vamos a decirle que nos vea las credenciales. que en la web le aparezca el archivo credenciales TXT. También le voy a quitar GitHub y le voy a quitar Git o GitLab. Y me aparecen algunos TXTs con credenciales. Sí, esto es sentido común, ¿no? Este no es. en este sí, por ejemplo. Y esto está en ScriptBD. Son documentos. Vamos a abrir otra vez la búsqueda. Sí. En realidad, ahí se puede encontrar varias cosas. estamos pasando un poquito de mundo cibercrimen, sí, cosas que en este caso son credenciales que están colgadas ahí. Vamos a cerrar esto. Ok. Y voy a ir un paso más allá. Ok. Yo les había dicho que muchas empresas, por ejemplo, utilizan de forma muy rápida, ¿sí? Estas tecnologías. O sea, cuando me refiero a muy rápidas que lo implementan y como funciona lo dejan ahí. ¿Sí? Yo les voy a mostrar qué pasa si es que busco Trello y la palabra password. O sea, le estoy diciendo aquí, oye, búscame en el sitio de Trello cuando se habla de password. ¿Sí? Voy a abrir solamente uno porque en realidad se pueden encontrar un montón de passwords y tengo varios ejemplos. Fíjense aquí, por ejemplo, dice una persona, buenas tardes, en días pasados por instrucciones de Octavio les comenté que me facilitaran las claves de password de wireless, aplicaciones, etcétera, para crear un listado maestro y todos tenerlo. Debido a que no he recibido nada, les recuerdo que se tienen que realizar esta actividad. No es opcional, es mandatorio. Les anexo una imagen, como estoy haciendo en el documento, si tienen alguna sugerencia, tal, tal, tal. Y aquí pone un usuario, una contraseña, una IP y ya está. ¿Sí? Y esta es una carpeta, mira, agregar métricas de SAP, proyectos STV. O sea, este es un tablero que por mala configuración no está configurado como privado. Solo he buscado que me dé aquellos tableros, o sea, en Trello que me dé la palabra password. Hay 8000 resultados, les he mostrado uno. ¿Sí? De Trello, pues, en realidad con Trello tengo un montón de ejemplos. Les voy a mostrar uno un poquito más más chévere. ¿Sí? En este caso les estoy diciendo en Trello.com dame que en el texto diga username o que diga, bueno, y que diga password. ¿No? Y claro, lo que pasa es que la gente piensa que en el tablero solamente están los superamigos. Sin embargo, hay gente, por ejemplo, administrador de WordPress, usuario y contraseña. ¿Sí? Ya no voy a seguir mostrando porque solamente quiero que vean esa falta de aseguramiento, ¿no? Esa falta de tino de decir, oye, ¿y esto lo estará viendo alguien más? ¿Sí? Entonces, en realidad con Trello se puede hacer un montón de cosas. Tengo incluso búsquedas más personalizadas, más específicas, pero creo que ya quedó claro el punto cuando les he mostrado. Eso sería ante Trello. ¿Ok? Si nosotros tratamos de ver cosas de Amazon, ¿sí? AWS, ¿ok? Supongamos, yo quiero ver de las infraestructuras S3 solamente de Amazon, Amazon AWS, o sea, Web Services, solo quiero los logs, ¿ok? Y en este caso, al chequear los logs, pues, me encuentro con un montón de resultados, ¿sí? Que no han sido filtrados, obviamente, de los resultados de Google. ¿Sí? Y podemos tener esta información que son los logs de AWS, ¿sí? Ahora, de AWS se puede conseguir un montón de cosas también. Se puede conseguir incluso acceso a las bases de datos a través de Google Hacking. Se puede conseguir las contraseñas de la infraestructura o en algunos casos el código completo. ¿Sí? Y eso que ya sería lo más top, ¿no? Lo más fuerte. Voy a hacer una más acerca de Amazon para que vean cómo es la mes. ¿Sí? En este caso le estoy diciendo, oye, quiero de infraestructura de site de Amazon, quiero archivos XLS que digan la palabra password. Y me aparecen varias. ¿Ok? Algunas son de ejemplo, algunas son simplemente Excel que tienen una palabra y dice password y ya está. Pero por ahí hay varios. Ya los he visto hace un rato. Estos sí son muchos más específicos, más, implican mucho más impacto para una organización, por eso no los voy a mostrar. Pero están ahí. ¿Ok? Entonces, o sea, no solamente estamos hablando de un proyectito de Trello, sino también infraestructura con información de su código, información sensible e información de sus credenciales. O sea, se podría dar de vuelta a una infraestructura completa y si es que la empresa depende de esa infraestructura, pues se le puede poner en realidad un cibercriminal respondría en muy graves riesgos. ¿Ok? En el caso de Pastebin o Pastebin, como le dicen, en Pastebin también se puede encontrar un montón de cosas, se pueden encontrar las contraseñas, fíjense, voy a hacer un acercamiento nada más, ya hasta me dio un poco de miedo abrirlo, pero para que vean de qué están ahí muchas de las contraseñas. No, a ver si tiene caso o no. Bueno, estaba ese de ahí arriba. ¿Qué se puede ver? O sea, el que busca encuentra. En este caso con Pastebin también. Recuerden que Pastebin es ampliamente utilizado para colgar información como un blog de notas en línea. Muchos lo utilizan para colgar código. dentro de ese código puede haber contraseñas o puede ser también que estén poniendo ahí de repente para compartir alguna base de datos o algo entre solamente dos personas o un grupo pequeño de personas porque supuestamente solo ellos deberían de saber cuál es la URL o cuál es la forma de entrar, pero sin embargo termina en Google porque es indexado por el buscado. ¿Sí? Entonces, con Pastebin se puede hacer también. ¿Ok? Y luego, claro, lo más fuerte que esto tampoco no voy a hacer una una demostración directa, pero que sepan por ejemplo que GitHub que es la plataforma más utilizada para generar o gestionar proyectos de codificación, o sea, proyectos de desarrollo, ¿Sí? Donde se puede desarrollar con parte privada, equipos privados o parte pública por malas prácticas también se suele hacer que estos pedazos de código tengan una revelación de información que no deberían de tener. Muchas veces cuando hemos hecho nosotros auditorías en los clientes que nos contratan pues encontramos a veces Githubs las plataformas o el espacio que apeta el proyecto de GitHub abierto y en este caso que tenga acceso al código y a veces incluso las credenciales por ejemplo de base de datos y está ahí la IP pública el usuario y la contraseña. ¿Esto qué implicaría? Que como este es el código y tiene accesos obviamente con altos privilegios de la base de datos si un cibercriminal lo encuentra pues implicaría que tiene control de la base de datos de que puede sacar todos los datos o peor aún envenenar los datos o sea, cambiarlos. Entonces, claro, no sé qué es peor que le roben a una empresa los datos o que se los envenenen y que no sepa que le han cambiado los datos. ¿Sí? Entonces, tiene repercusiones bastante elevadas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo les quería mostrar ¿Sí? En cuanto a los riesgos de amenaza hemos hecho un poquito de Google Hacking solamente les quería mostrar esa falta de de conciencia en realidad ¿no? porque, claro, mucha gente los project managers los directores de TI se enamoran de algún servicio lo implementan y como funciona lo dejan ahí. ¿Ok? Y como no tienen un ciclo de gestión de vulnerabilidades no tienen una correcta forma de ponderación del riesgo no tienen de repente a veces personal específico o personal especializado en riesgos en ciberseguridad seguridad de la información pues entonces para estos estas personas esto es chino es caja negra y en realidad ni siquiera hay visibilidad del riesgo y si es que ya saben lo que dice la canción ¿no? Si no me acuerdo no pasó entonces claro, ¿qué pasa? Que no ven no ven dónde está el riesgo ni siquiera están enterados del riesgo entonces ahí quedó ¿sí? Ni siquiera ni siquiera lo tienen como para asegurarlo ni en el mediano ni en el largo plazo ¿ok? Entonces ¿qué cosas o qué medidas se pueden establecer? Y esto lo dije en la clase pasada lo voy a repetir porque no pierdo importancia es justamente del tema no somos los únicos que quieren mejorar su ciberseguridad a nivel nacional a nivel internacional o sea los países hoy en día se encuentran en distintos esfuerzos por distintos lados de mejorar sus niveles de ciberseguridad tanto en la parte privada como en la parte gubernamental como en la parte militar eso no es sorpresa para nadie ¿sí? De hecho ya hay índices como este de aquí que es el de Estonia que es de de gobierno de la institución de gobierno electrónico y ellos salen en segundo puesto ¿sí? Perú sale en el puesto 66 por debajo de Chipre Turquía Zambia Tailandia Nigeria o sea ojo que hay más cosas hay más países abajo ¿sí? pero tampoco es que estemos súper bien ¿ok? deberíamos de mejorar muchísimo más lo que pasa es de que esta innovación esta esta onda esta moda de transformación digital todo el mundo quiere innovar todo el mundo quiere hacer transformación digital en la empresa viene de la mano de nuevas tecnologías pero si estas nuevas tecnologías implementadas no vienen de la mano de un concepto claro bien estructurado y una estrategia de ciberseguridad no se va a llegar a ningún lado más se exponen las empresas a riesgos mayores implementando estas cosas que incluso sin tenerlas ¿ok? entonces hay que tener muy enteras las cosas lo que dije la vez pasada lo voy a repetir hay que recordar muy bien que no es una la forma en la que te van a atacar los cibercriminales no es el correo electrónico la única forma por la que van a llegar no es el wifi nada más ¿sí? no es el celular del director ¿sí? hay muchas capas en las que van a hacer este tipo de ataques si nosotros nos vamos al modelo de OSI o al modelo de TCPIP vemos que por cada una de las capas existe uno o más formas de atacar y también existe una o más formas de defender que es lo que hay que tener claro no comprando una aplicación un appliance o un software de escáner de vulnerabilidades estamos ok no comprando un no sé un software de explotación estamos ya bien recordar que para eso existen los SOCs ¿sí? los Security Operation Center o Cyber Security Operation Center o lo dicen Next Gen SOC ¿no? los SOCs de siguiente generación esto está hecho justamente para que ok si la empresa es una zapatería no debería por qué tener que hacer una inversión tremenda en implementar su SOC en línea o sea su SOC on-premise en el mismo en el mismo o sea hacer su data center ¿no? en el mismo lugar físico entonces lo que deberían de hacer es o tercerizarlo ¿sí? o gestionarlo sí pero con cosas en la nube no necesariamente hacer la implementación de los 500 mil dólares ¿sí? lo que pasa es que claro mucha gente está enamorada de claro los servicios tipo Trello tipo Monday tipo estos pero no saben de que la parte de la ciberseguridad también se puede ver en la nube y se puede tercerizar ¿ok? entonces hay que recordar que existen muchas formas de proteger no es una la solución que va a a mejorar todo hacerlo bien ¿sí? el comprar un software o el comprar un appliance no va a mejorar mágicamente tus números de ciberseguridad aún vas a ser vulnerable si es que no mitigas esto en forma holística mediante una estrategia y un plan director de ciberseguridad ¿ok? ¿cuáles son las formas las mejores formas o mejores prácticas de verlo como les decía en una forma holística en este caso aquí yo les presento una lámina que representa la metodología de security in depth que es de seguridad por profundidad ¿ok? hace unos días una persona me preguntaba si seguridad por oscuridad era totalmente eficiente y la respuesta es no ¿ok? la seguridad por oscuridad es lo mismo que meter la plata debajo del colchón en el momento en el que sepan dónde está el dinero lo van a sacar ¿sí? si es que se utiliza seguridad por oscuridad se debe de utilizar de la mano de otra serie de estrategias a nivel de personas tecnología y procesos para que también permitan que eso no sea lo único esconder las monedas de oro no sean lo único que nos está defendiendo ¿sí? y por esto va muy de la mano con seguridad por profundidad una serie de capas para ser más difícil de entrada y y además si es que se logra hacer la intrusión si es que por ejemplo un hacker a pesar de todas esas capas llega a la información o los activos críticos de la organización pues que sea lo más difícil sacar la información hacia afuera o sea entrar ya fue difícil pues salir que sea el doble de difícil sacar la información ¿ok? y por último claro en cuanto a metodologías siempre yo recomiendo la de SysControl o la de NIST nosotros preferimos la de NIST porque es más completa pero eso sí es un poquito más más dura en cuanto a hacer la implementación ¿sí? no significa que sea imposible pero es un poquito más difícil pero con ayuda profesional y experiencia se puede ¿ok? de hecho los servicios que ofrecen hack están justamente categorizados según los servicios o mejor dicho las fases de NIST vamos por cada una de estas identificar lo primero que tiene que hacer la organización es identificar las amenazas ¿sí? identificar las vulnerabilidades y tratar de protegerlas ¿ok? luego de protegerlas incluso después de protegerlas va a haber ataques eso ya lo sabemos y va a haber éxito en esos ataques porque no se puede tener 100% de éxito en la protección ¿ok? algún golpe te va a caer eso tenlo por seguro pero si tienes que ser capaz de detectarlo tanto a nivel de ataque como ser proactivo en tu plano de gestión de vulnerabilidades ¿ok? por los dos frentes en la detección y luego si es que has recibido el ataque y ya sabes que lo has detectado pues hay que responder ante tal ataque y tratar de recuperar el nivel inicial ¿sí? el estado inicial que es lo que se le llama la resiliencia ¿ok? entonces esas serían las fases que se deben de realizar en un bueno un proyecto de establecimiento de ciberseguridad con MIST recordar que esos son los servicios que nosotros ofrecemos si es que tienen alguna duda ¿sí? antes de terminar quiero preguntar vamos a hacer una pequeña encuesta ¿sí? vamos a hacer una aquí les va a aparecer en pantalla una votación porque quisiera saber cuántas personas han sido atacadas ¿sí? y más o menos de cuál de cuánto de qué monto estamos hablando en esos ataques voy a poner iniciar votación sí, lo voy a dejar un rato nada más a ver un 33% ha tenido incidentes este uy 50% se acaba de 40 así la gente votando a ver qué chévere voy a dejar un minuto un minuto más para que puedan votar todos un minuto más párpil seguramente un minuto ¿Sí? Ok. A ver, un 50% de las personas han tenido, bueno, en sus organizaciones, incidentes de ciberseguridad este 2019, es la mitad, ¿sí? Y un 67% en un rango de 0 a 10.000 soles, un 33%, que es alto, de 30.000 a 100.000 soles. O sea, ni siquiera han tocado la franja de 10.000 a 30.000. Eso es alto, ¿ah? O sea, 33% de las personas entre 30.000 y 100.000 soles. Fuerte. ¿Sí? Voy a finalizar la votación. Se ha modificado a 63% el sí. Vamos a poner finalizar la votación. Perfecto. Pues, eso sería todo. Muchas gracias. Agradecerles. Recordarles que esto va a ser publicado en el canal de YouTube. ¿Sí? Ahorita también estamos en Facebook Live. Esto va a estar también en la página de Enjaque, en facebook.com. En la página web pueden encontrar nuestro blog. Tienen ahí los datos para los informes y el teléfono de la empresa. ¿Sí? Cualquier cosa, nosotros estamos siempre atentos para, siempre atentos y dispuestos para apoyarles. ¿Sí? Muchas gracias por habernos, haberse quedado con nosotros. Y nos vemos la siguiente. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.